La aplicabilidad de la ley Bitcoin en El Salvador. La ley entró en vigencia el 7 de septiembre y la forma en que se va a aplicar esta ley en nuestro país es a través del uso del archivo wallet. El archivo wallet, una wallet estatal, una wallet del gobierno, entre otras cosas, te permite la convertibilidad automática dólar, que es algo que no tienen otras wallets, que puedan ustedes descargar de la Play Store o de cualquier página web, no va a tener la facilidad de convertir a dólar y luego poder ir a un cajero y retirarlo sin comisión. Esa quizás es la particularidad más importante del archivo y es la forma en que va a operar Bitcoin en nuestro país. Bien, le hemos puesto en el subtítulo del tema cómo asesorar a nuestros clientes contables, contable y financieramente para que puedan recibir Bitcoins. Sabemos pues que nuestros clientes, los que somos contadores, tenemos a cargo un despacho o bien tenemos nuestros clientes que llevamos en forma independiente, sabemos que nos van a preguntar acerca de este tema. Pudiera ser un tema técnico, pero en la práctica ustedes se van a dar cuenta que es un tema más financiero y más contable. Entonces lo más probable es que usted como referente, como asesor, pueda en un determinado momento asesorar a sus clientes para que ellos puedan empezar a recibir Bitcoin. Hay muchos, muchos empresarios, mucho emprendedor que está a la expectativa de cómo hacer para recibirlo. La verdad es que está bastante sencillo, hay abundante información, los canales de YouTube se han llenado de tutoriales de cómo registrarse, de cómo empezar a recibir Bitcoin. Por lo tanto, yo voy a omitir un poco esa parte porque ya está bastante cubierto y me voy a enfocar nada más en que podamos ver lo aplicable ya en la práctica de toda la teoría que estuvimos dando en los meses atrás. Y luego dar un par de alternativas. Esto porque el archivo Wallet falló en un inicio y sigue presentando algunos fallos. Eso es normal, estimados, sobre todo con tan poco tiempo para desarrollar esta app y con tan poco tiempo, casi nulo tiempo para probarlo, que es algo que cualquier desarrollador, cualquiera de los que hacemos código, sabemos que una aplicación, que un programa, que un sistema no se puede sacar de la noche a la mañana porque eso va a traer siempre problemas. Siempre lo que se hace es una prueba piloto, se sacan versiones beta, se sacan versiones alfa y bueno, hay versiones CR, etcétera, para que tú vayas probando la aplicabilidad de ese sistema en la realidad y puedas ir depurando. Con el archivo no fue así, sino que salió de una vez. Es algo realmente que causó problemas. Los servidores se saturaron, pero al día de ahora, y por eso es que nosotros no lo habíamos podido cubrir este tema antes, porque realmente no se podía uno registrar. Pero al día de ahora, estimo que ya bastante de los problemas han sido resueltos. Ya tú puedes ir a la Play Store, ya está disponible para todos los modelos de teléfono. Puedes descargarla, registrarte con tu teléfono y con tu documento. En nuestro caso, en nuestro país es el DUI, documento único de identidad. Y con eso ya puedes recibir tu bono también, tu bono chivo, que son 30 dólares que recibes para poder gastar en Bitcoin. Así que, bueno, iniciamos. Un poco de contexto. Bien, estamos en esta entrada de ley Bitcoin y bueno, pues resulta que hubieron protestas. No era de esperarse que hubieran protestas. Quizás lo que no era de esperarse tanto es que fueran tan masivas. Sí hubo una expresión de buena parte de la sociedad que sorprendió porque fue bastante, bastantes personas sin entrar en temas políticos, que sabemos que en nuestro canal tratamos de mantenernos al margen de eso. Sí es importante señalarlo porque hay una comunidad internacional que está pendiente de lo que está sucediendo en El Salvador y al ver estas marchas, al ver estas protestas y sobre todo algunas expresiones de vandalismo, lamentablemente que hubieron, se pueden tal vez asustar, ¿no? Así que solo para que tengan un poco de contexto, les voy a poner este video. Espero que se oiga el audio. Ok, bueno. No tengo audio. Creo que no voy a poderlo reproducir el audio. Pero ustedes pueden ahí ver cómo está la gente, ¿no? Aglomerada, ¿no? En una época de COVID. Bueno, pero ahí estaba la gente protestando, ¿no? Y hubieron expresiones de vandalismo también. Esto fue lamentable porque incluso se quemaron unos cajeros. Pues las protestas pueden ser pacíficas, ¿verdad? Pero ya cuando entran en un tema de violencia, pues sí son reprochables, ¿no? Por muy justas que sean sus causas o que crean las causas muy justas, no se vale hacer vandalismo. Entonces esto es lo que estaba sucediendo. Realmente no fue en todo el país. Fueron algunos puntos del país. Exactamente esto fue en el centro histórico. Y bueno, ahí ustedes todos pudimos ver esas imágenes que recorrieron el mundo, ¿verdad? Y lo cierto es que sí hay una buena parte de la población, para dar un poco de contexto, que no estoy de acuerdo con la entrada del Bitcoin. Aunque, como lo decía yo en otros webinars y en otros canales de YouTube que hemos estado hablando del tema, lo que sucede en El Salvador es que somos una población millennial. Aunque yo no entro en los millennial, pero en El Salvador hay mucho millennial. Entonces eso quiere decir que hay mucha población joven que está de acuerdo con todas estas medidas. Y luego hay otro sector de la población que no se adapta tanto a la tecnología, que no está tan de acuerdo en hacer cambios tan drásticos como esto de pasar a una criptomoneda, a un Bitcoin, lo que muchos no todavía no asimilamos y no entendemos cómo funciona. Entonces, claro, se vuelve eso en un punto de conflicto. Y esto es lo que se estuvo viendo. Sin embargo, pues, la aplicación ya está funcionando. Ya los comercios la están empezando a aceptar. Entre esos, cuenta portable ya está aceptando Bitcoin. Pues si ustedes quieren comprar algún software o el comercial, pueden hacerlo a través de Bitcoin desde cualquier parte del mundo. Pueden enviarnos no solamente desde el archivo wallet, sino desde cualquier wallet y nosotros poder vender nuestros software de esa manera. Así que eso es nada más para darles un poco de contexto. Esperamos pues que en los siguientes días, entonces se ha hablado que va a haber una marcha a favor del Bitcoin el sábado. No sabemos si eso es cierto. Pero bueno, si de ser así, pues seguramente va a ser masiva también porque hay una buena población, una buena parte de la población que apoya al presidente y que están de acuerdo en esta medida. Así que para dar un poco.